y damos soluciones. TecnoHospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Arroba Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual de repuestos Mazda con mecánico a domicilio en Caracas. En Santa Mónica, consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Informe RCR presenta Titulares de la mañana con Pedro García Otero Muy buenos días, seis veinte minutos de la mañana del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Veintidós grados en el Valle de Caracas, cielos muy nublados, está lloviendo. Pueden ver al fondo una mañana lluviosa sobre nuestra capital. El fiscal de la Corte Penal Internacional, señor Karim A.A. Cancucé, inicia visitas oficiales a Colombia y Venezuela. Y esta es una nota de leer el comunicado oficial de la Corte Penal Internacional. Entre el lunes veinticinco de octubre y el tres de noviembre de dos mil veintiuno, el fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI o la Corte, señor Karim A.A. Cancucé, realizará una misión de diez días a América Latina que incluirá visitas oficiales a la República de Colombia y a la República Bolivariana de Venezuela. La misión a la región parte de las reuniones productivas que el fiscal ya ha celebrado tanto en persona como virtualmente con diversos interesados en relación con las dos situaciones. Durante las visitas oficiales, el fiscal Khan y su delegación celebrarán reuniones con distintos interesados, en particular reuniones de alto nivel, con las autoridades, el Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático, así como con organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales. Estas visitas reflejan la voluntad del fiscal Khan de intensificar las relaciones directas con la región y explorar vías de cooperación en consonancia con el principio de complementaridad. Guarden esta frase en la cabeza. Principio de complementaridad. Vamos a estar hablando de esto en los próximos minutos. Estoy convencido de que el estrechamiento de las relaciones y la cooperación con los Estados partes mejorará el funcionamiento del régimen del Estatuto de Roma en consonancia con el principio de complementaridad. La comunicación es esencial para explicar el mandato de la Fiscalía y de la CPI, fomentar la confianza de las partes interesadas. Aguardo con interés la oportunidad de escuchar y de aprender desde mi primer viaje a la región como fiscal de la CPI, afirmó el fiscal. En vista del notable interés suscitado por esta misión a Colombia y Venezuela, la Fiscalía seguirá emitiendo anuncios y brindará información adicional al público en el curso de la misión del fiscal a la región. Las preguntas de los medios de comunicación, atentos a mis colegas que están activos en los medios, pueden dirigirse a otpnewsdesk.inc-cpi.int. La Fiscalía de la CPI lleva a cabo exámenes preliminares, investigaciones y enjuiciamientos independientes e imparciales de los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Desde 2003 realiza investigaciones en varias situaciones que son de la competencia de la CPI, como en Uganda, la República Democrática del Congo, Darfur, Sudán, la República Centroafricana, dos situaciones distintas, Kenia, Libia, Kodiwa, es decir, Costa de Marfil, Malí, Georgia, Burundi, Bangladesh, Myanmar, el Afganistán en espera de autorización judicial para reanudar la investigación tras una solicitud inicial de suspensión de conformidad con el artículo 18, Palestina y Filipinas. La Fiscalía también lleva a cabo actualmente exámenes preliminares en relación con las situaciones en Bolivia, Colombia, Guinea y Venezuela, 1 y 2, y ha ultimado sus exámenes preliminares de las situaciones en Ucrania y Nigeria, que están pendientes de la solicitud de aprobación para proceder a la investigación. Les hablaba del principio de complementariedad porque creo que lo mejor que se ha escrito en los últimos dos días sobre este tema, desde el anuncio oficial de la visita de Karim Khan a Venezuela, lo hizo Mariano de Alba, el abogado internacional, abogado especialista en derecho internacional que saben ustedes es venezolano y reside en la ciudad de Nueva York. Ha dicho Mariano de Alba en un hilo lo siguiente. ¿Qué esperar de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela? Se pregunta Mariano de Alba. El viaje sugiere que el nuevo fiscal todavía tiene expectativa de que las autoridades de Venezuela produzcan avances concretos en la investigación y enjuiciamiento de los presuntos responsables. Fiscalía evaluará si puede formalizar una cooperación formal con autoridades de Venezuela. Esto podría concretarse a través de un memorándum de entendimiento que otorga acceso a la fiscalía a pruebas relevantes y establezca presencia de funcionarios de la fiscalía en el país. Lo crucial para la fiscalía es que las investigaciones y enjuiciamientos contra los presuntos responsables avancen con celeridad. También sería posible que la fiscalía acorde a asistir técnicamente a las autoridades de Venezuela en las investigaciones y los enjuiciamientos. Si no se concreta formalmente esa relación de cooperación y en el corto o mediano plazo no se producen avances concretos en las investigaciones y juicios a los más altos responsables, es muy probable que la fiscalía decida iniciar la fase de investigación para Venezuela. Es importante tener en cuenta que conforme al principio de complementariedad que rige a la Corte Penal Internacional, nuevamente, y por eso les decía que se guardaran esto en la cabeza, la responsabilidad principal para investigar y enjuiciar los crímenes corresponde a las autoridades nacionales. La justicia internacional es excepcional. Además, actualmente la fiscalía de la Corte Penal Internacional se enfrenta a importantes limitaciones presupuestarias y un escrutinio de los Estados miembros y la opinión pública porque varios presuntos responsables acusados han terminado siendo absueltos por la Corte. La presión para avanzar en investigaciones y presentar acusaciones donde con un grado de nivel de certeza se vaya a producir una condena es alta. Adicionalmente, sin la cooperación de autoridades nacionales es mucho más difícil para la fiscalía avanzar en la investigación y el juicio. Yo me voy a ir de nuevo a uno de los tuits de arriba. No es el de la complementariedad, pero es otro que es muy importante para mí. Dice, lo crucial para la fiscalía es que las investigaciones y enjuiciamientos contra los presuntos responsables avancen con severidad. También sería posible que la fiscalía acuerde asistir técnicamente a las autoridades de Venezuela en las investigaciones y enjuiciamiento. Si no se concreta formalmente esa relación de cooperación y en el corto o mediano plazo no se producen avances concretos en las investigaciones y juicios a los más altos responsables, es muy probable que la fiscalía decida iniciar la fase de investigación para Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que quiero enfatizar de lo que dice Mariano de Alba con esto. Que, por ejemplo, ya el autor intelectual de la muerte de David Vallenilla está siendo enjuiciado. Primero, ¿qué es posible que el régimen de Nicolás Maduro alcance un memorándum de entendimiento con la fiscalía de la Corte Penal Internacional? ¿Y qué es posible que este memorándum de entendimiento lleve a dos escenarios? Un primer escenario donde el régimen dilata la apertura de una investigación, dice que va a colaborar pero no colabora, trata de pasar el tiempo, de marear, de confundir, etcétera, etcétera. Y termina esto en una investigación contra los altos responsables, contra los más altos responsables. Pero hay otro escenario. Hay un escenario donde el gobierno de Venezuela sí colabora enjuiciando a unos peces de rango medio que no son el sargento que mató a David Vallenilla, pero que tampoco es el ministro de Defensa ni el presidente de la República, y hay algunos que pagan. Yo sé que este programa lo escuchan algunos que saben que tienen todas las boletas para convertirse en moneda de cambio aquí. Bueno, reflexiones, reflexiones. Es el momento de reflexionar. Tarek William Saab ha dicho que le da la bienvenida al fiscal general, al fiscal de la Corte Penal Internacional. Saab publicó un comunicado en redes sociales en el que aseguró que la visita de cáncer era una invitación formal del Ministerio Público. Lo voy a leer a continuación. Dice, el Ministerio Público saluda la visita del fiscal Karim Kam a Venezuela en ocasión de nuestra invitación formal. Dice, bueno, lo invitamos formalmente nosotros. Curiosamente lo dice después de que ya la visita se había hecho pública, que se había hecho bien a Colombia y Venezuela, etcétera, pero bueno. Pero bueno, digamos que se arroga el mérito de la venida, del Karim Kam. Esta reunión tiene lugar en razón a las relaciones institucionales que unen a Venezuela desde sus inicios a la Corte Penal Internacional. Dicha ocasión servirá para evaluar de primera mano la buena marcha de nuestras instituciones y mantener un diálogo honesto y sin restricciones con sus representantes. El Estado venezolano siempre ha estado abierto a la cooperación positiva con la CPI desde nuestra ratificación del Estatuto de Roma. ¿Y por qué Tarek William Saab parece tan interesado en esto? Bueno, porque el primer investigado por omisión sería él, pues. Si esto no avanza, el fiscal general del país es el primer investigado, porque por omisión ha permitido que todas estas cosas se cometan, ¿no? Decía alguien por allí que no estaba preocupado por la visita de Karim Kam, porque con una sola reunión con Susana Rafali y con Alfredo Romero del Foro Penal venezolano, Susana Rafali de Cáritas, ya tenía para entender cómo era toda la situación en Venezuela. Dice Juan Guaidó que la visita de Karim Kam servirá para constatar las denuncias. Agradece la visita. Dice lo siguiente. Agradecemos la visita del fiscal de la CPI Karim Kam y su equipo técnico a Venezuela que servirá para constatar las denuncias por crímenes de leshumanidad que han sido formuladas ante la instancia que él dirige. No sé si tiene un segundo tuit. En realidad no logré, estaba leyendo una nota de la patilla que no va mucho más allá del tuit, pero sí quería leerles, vamos a ver si tiene otro tuit, si tiene un hilo, sencillamente es un solo tuit. Vamos a ver. Este sencillamente es un solo tuit, así que no hay mucho que agregar a esto. Pero sí quiero leerles, quiero leerles un editorial que publica hoy El Nacional que dice lo siguiente. Se llama Bienvenido, señor Kam y dice, bienvenido fiscal de la CPI, se llama y dice lo siguiente. La noticia de que el fiscal de la CPI Karim Kam viene a Venezuela como parte de su gira por Latinoamérica debe tener al ejecutivo chavista muy entretenido. Sobre todo porque corren a prepararle una visita guiada por todos los lugares que ellos desean que vea al mejor estilo cubano. Es posible que piensen que pueden manipular a este alto funcionario de su equipo, pero sería mejor que estuvieran en cuenta que mientras menos muestren, más sospechosos se verán. El fiscal Kam anunció a través de un comunicado que su intención de visitar, que la intención de su visita es explicar ampliamente el trabajo de la CPI de su fiscalía, como el llamado principio de complementariedad. Este último punto es el que debe hacerle más ruido al gobierno chavista, porque en términos llanos significa que esta instancia internacional actúa cuando existen suficientes evidencias de que el sistema judicial de algún país ha fallado en su tarea de impartir justicia. De esto se habla suficientemente en el examen preliminar que se ha sustanciado sobre Venezuela y por eso debe hacer temblar a Miraflores. Quizá por esta razón se dictó una sentencia diferente y de manera expresa en el caso del asesinato de David Vallenilla. Lo malo es que quedó por fuera toda la cadena de mando de esa orden que hizo que el sargento disparara a quemarropa al joven manifestante. También debe ser por eso que trasladaron una cárcel común a los policías metropolitanos Luis Molina, Héctor Robain y Erasmo Bolívar, presos desde hace 19 años por los sucesos de 2002. Se los llevaron a Barquisimeto seguramente porque así será casi imposible que el fiscal tenga acceso a ellos. Lo mismo trataron de hacer con los torturados de la tumba. Lo otro que han hecho es remautizar las mazmorras donde tienen secuestrados a los cientos de presos políticos. Ahora el helicoide se llama Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas 1 Máxima Seguridad, como si con eso se fueran a borrar de la mente de los venezolanos y de los medios de comunicación lo que los agentes de seguridad chavistas le hacen a los recluidos en ese edificio. Ni siquiera son procesados, mucho menos penados, pues no han cometido delito, solo han expresado un pensamiento distinto. Pero todas estas acciones son como barrer y tratar de esconder la basura debajo de la alfombra. Todo lo que han hecho en contra de los derechos humanos está más que documentado. Los testigos han contado valientemente lo que han visto y lo que han sufrido en carne propia. Y además, un funcionario de la estatura de Camp no se va a prestar a una visita manipulada, sino que viene dispuesto a entrevistarse con todos los sectores. Así que el gobierno de Maduro solo será uno más de los que se reunirán con el fiscal para exponer su parte del cuento. Los venezolanos tienen mucho tiempo esperando justicia. Ni siquiera sobre los cientos de millones de dólares que se han ido a Venezuela, paraísos fiscales o a los bolsillos de estafarros y amigos. La justicia que espera el pueblo de Venezuela es en contra de los delitos de esa humanidad, pues son las heridas más profundas, las que más duelen, porque han sido infligidas por un grupo de nacionales que en vez de comportarse como hermanos, se han convertido en verdaderos depredadores. Ojalá la CPI pueda darles ese consuelo a todos. Esto culmina este editorial de El Nacional, que como les digo, se llama Bienvenido Fiscal de la CPI. Para terminar este bloque, son cuatro las informaciones. Luis Ortega Díaz solicitó asilo en España. La exfiscal general de Venezuela se exigió en Colombia en 2017 tras ser restituida por la Asamblea Nacional Constituyente, que la acusó de haber cometido actos inmorales. Lo he dicho durante muchos años, las arquitectas de la estructura jurídica de la dictadura se llaman Luis Estela Morales, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y Luis Ortega Díaz, exfiscal general de la República. Ahora pide Luis Ortega asilo en España. A pesar de los cuatro años que lleva ya enfrentada, ciertamente enfrentada al régimen de Nicolás Maduro, la verdad de las cosas es que eso no expía lo que hizo antes, ¿no? Eso no purga lo que hizo antes. La exfiscal general de Venezuela, Luis Ortega Díaz, destituida en 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro, solicitó protección internacional al gobierno de España. Ortega señala en un comunicado remitido a la agencia EFE que el 13 de octubre realizó los trámites de solicitud del asilo político en España, asistida por su asesor jurídico, el abogado Ismael Oliver. Una de las poses más críticas con el actual gobierno venezolano, Ortega se exigió en Colombia en 2017 tras ser restituida por la Asamblea Nacional Constituyente, que la acusó de haber cometido actos inmorales. Su destitución, según consideró Ortega entonces, fue un paso más del gobierno de Nicolás Maduro hacia el establecimiento de una dictadura. Para mí fue la declaración formal de la dictadura, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y su primer acto de destituir a Luis Ortega Díaz. Se había convertido en un personaje muy molesto para el régimen, sin duda alguna. Luego de que, por cierto, denunciara la muerte de Juan Pablo Pernalete, que en un primer momento, y que hasta hace nada, Tarek William Saab defendía la versión oficial de la muerte de Juan Pablo Pernalete. Hasta hace nada, hace nada, cambió su posición. Como hace nada, cambió su posición sobre Fernando Albán, también de Tarek William Saab. Dos años después, el fiscal general se posicionó a favor del propósito de Juan Guaidó y pidió apoyo para él. Guaidó fue reconocido en 2019 presidente interino de Venezuela por más de 50 países, entre ellos España. Luis Ortega, que sostiene que sigue siendo la legítima fiscal general de Venezuela hasta el 31 de diciembre, manifestó en 2017 que en su país se produjo la ruptura del orden constitucional debido a que el Poder Ejecutivo desconoció el Estado de Derecho y la separación de poderes vigentes en el país. Tras sus declaraciones, en el comunicado, las fuerzas militares asaltaron las instalaciones de la Fiscalía, que fue atacada por turbas violentas vinculadas al oficialismo. Se los destaca. Ya lo voy a prender, ya, ya. Prendido el micrófono nuevamente, perdonen ustedes. Bueno, la nota no va hacia ninguna parte, así que la dejo hasta ahí, sencillamente que se enteren de que Luis Ortega Díaz pidió asilo en España. Esto tuvo una respuesta airada de Iván Simón Ovis, que dijo Iván Simón Ovis las ratas no desaparecen, le dice así. Esta es una nota de Carlos Ramiro Chacín en Caradota Digital. El expreso político Iván Simón Ovis rechazó este lunes 25 de octubre que la de su fiscal general Luis Ortega Díaz pidiera asilo político en España. En ese sentido, aseveró que tendrá que enfrentar a la justicia por supuestos delitos. Simón Ovis consideró que Ortega busca esconderse. Sin embargo, insistió que la justicia pocas veces falla y ayudará para que no sea absuelta. Las ratas pueden esconderse, pero no desaparecen. Luis Ortega Díaz, puedes pedir asilo o tratar de esconderte donde sea, pero jamás obtendrás la absolución de tus delitos. La justicia es como el águila, un predador que pocas veces falla. Ayudaré al águila a no fallar, dijo Simón Ovis. Y esto del águila me suena en alusión directa al Estado estadounidense. A Estados Unidos, pues. Su emblema suele ser un águila. Se produjo ayer el inicio de clases nuevamente en clases presenciales en Venezuela. Yo les hablaba ayer de una encuesta que había hecho en Twitter para este programa sobre si la gente pensaba o no mandar a sus hijos a la escuela. Bueno, 30 por ciento dijo que sí, 30,1 por ciento dijo que sí, 69,9 por ciento dijo que no. Casi mil votos y bueno, hay algunas, hay algunas reacciones interesantes, declaraciones interesantes de la gente que yo quisiera pues leer algunos. Dice, por ejemplo, Sobeida Tortolero dice, aparte de eso, en el colegio de Mijas nos advirtieron que si pensábamos enviarlos debíamos redactar una carta en la cual asumimos que están siendo enviados bajo nuestra responsabilidad. Dice Patricia Socorro, si lo voy a enviar, tengo un adolescente de 15 años y tiene dos años y medio encerrado desde que comenzó la pandemia y emocionalmente le ha afectado por los momentos en su colegio, se olvidan una vez a la semana y divididos en grupos. Dice Marisela Riera, mi amiga Marisela Riera, yo tengo abierta mi escuela de ballet, aquí traen a las niñas sin problema. Desde el domingo las de 12 años se están vacunando con la China fácilmente, tendremos funciones y todos, y todos, no tenemos contagios si te sirve la referencia. Marisela tiene una academia de ballet muy exitosa en lechería, estado Anzuate. Dice Julián Hernández, no formarán parte de la misión Herodes. Bueno, dice J.D. Acosta, prefiero que se pierdan dos años de educación y no que pierdan la vida, el tiempo se recupera, la vida no. Dice LGST 2014, en este regreso clase los chavos andan perdidos sin saber en qué año escolar andan y cuál será el salón que les toca. Tantas cosas que están sucediendo alrededor de los niños y la pandemia. Una nota de Lenis Vargas en el pitazo pregunta cómo fue el regreso a clases este 25 de octubre y dice lo siguiente. El año 2021 comenzó para el gobierno de Nicolás Maduro con el debate de si las clases presenciales debían empezar con el avance de la pandemia de COVID-19. Desde enero hasta marzo los anuncios del gobierno fueron contradictorios sobre este tema, sin embargo, el 25 de mayo asomó la posibilidad de que cinco meses después los estudiantes retornarían a las aulas. ¿Cómo fue el regreso a clases después de un año de educación online? De más de un año de educación online. Según reportes de usuarios, los salones no se llenaron del todo, pues como medida preventiva por el COVID-19, tanto los colegios privados como los públicos dividieron en dos grupos de asistencia a los estudiantes. Estos asistirán en días distintos a los salones. Representantes consultados por el equipo del Pitazo también explicaron que además de haberse establecido un plan de atención para grado, una razón que dio pie al ausentismo escolar fue la falta de dinero para costear los nuevos uniformes y el equipo de bioseguridad que exigen los colegios, tapabocas, alcohol o gel antibacterial y un paño pequeño. Algunos representantes del oriente venezolano aseguraron no confiar en las condiciones que se encuentran en los parenteles para recibir a los estudiantes. Muchos no cuentan sin agua, explicó la vocera gremial, ni con agua, perdón, explicó la vocera gremial en Anzuategui, Mayra Marín. En algunos estados como Zucla, representantes denunciaron que no les permitieron ingresar a los alumnos que no tenían tarjeta de vacunación contra el COVID-19 y que esa medida les tomó por sorpresa. Mientras tanto, la presidenta del Fordisi, que significa Formación de Dirigentes Sindicales, Griselda Sánchez, informó este lunes 25 de octubre que 50% de la población estudiantil no se presentó en las escuelas, al igual que el personal docente. Sánchez encabezó este lunes una protesta frente a la Defensoría del Pueblo para denunciar el reinicio de clases, la falta de acceso a la vacunación contra el COVID-19 y el deterioro de las instalaciones educativas en todo el país. Asimismo, aseguró que en Venezuela no hay condiciones para el retorno a las aulas de manera presencial porque los docentes, y esto para mí es la clave, tienen un salario que no les permite vivir. Seis cuarenta y tres minutos, titulares de la mañana, el RCR 750M, Jaime Nestares, en la dirección de la estación César Arteaga, en los controles, Pedro García Otero, hacemos este programa, que llega a ustedes como cortesía del hospital área, innovamos para servirle, de Tecnia Eléctrica, siempre dando soluciones, del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coen, Santa Mónica, y de Arroa, más de tres autopartes, VSTLEA, tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas, con envíos a todo el país a través de Curier, y justamente les voy a hablar de Arroa, más de tres autopartes, VSTLEA, anote este número, 04242512826, si tiene un carro Mazda, pero si no lo tiene también, porque Mazda 3, Arroa, más de tres autopartes, VSTLEA, le ofrece servicio de mecánico a domicilio en Caracas, para que usted pueda resolver ese pequeño problema de su vehículo, en la comodidad de su edificio, de su vivienda. Síganos en Instagram como Arroa, más de tres autopartes, VSTLEA, o llámenos nuevamente, 04242512826, Arroa, más de tres autopartes, VSTLEA, tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas, con envíos a todo el país, a través de Curier, y hablarles también de Tecnia Eléctrica, porque en decodificadores de todas las marcas, microondas, televisores, llame a Tecnia Eléctrica, 04128062591, le ofrecemos revisión sin costo, garantías sobre el trabajo, respaldo de una empresa, y los repuestos que ya usted no tendrá que andar sabaniendo por ahí, 04128062591, o arroba Tecnia Eléctrico en Instagram, porque en Tecnia Eléctrico, siempre, 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 siempre damos soluciones. Vamos con más información, La noticia sorpresa del día de ayer fue el incremento de el diésel a 0.50, igual que el de la gasolina. Pocos países en el mundo, siempre el diésel suele ser más barato que la gasolina, bueno, pocos países en el mundo tienen el mismo precio que el diésel para, que la gasolina para el diésel, y Venezuela formó parte, empezó a formar parte de esos países. PDVS envió una comunicación a dueños de estaciones de servicio, en la que informaban que estaban autorizados a vender el diésel a precio internacional, es decir, a 0.50 dólares, así lo informó el diario tal cual, en su versión web. Sí hubo un aumento en el precio del diésel, pero no para todas las bombas. Por ejemplo, en Caracas, Vargas y Miranda, hubo una selección de nueve estaciones de gasolina que expendían el diésel subsidiado, nueve apenas, nueve. ¿Saben lo que esto le va a hacer a los pasajes? ¿No? Porque la mayoría del transporte público funciona con diésel. Estos negocios recibieron un comunicado de parte del director del mercado nacional de PDVSA, coronel Marino Lugo, que autorizó a estas estaciones a que pasaran a cobrar el diésel a precio internacional, es decir, a 0.50 dólares el litro, dijo otra presentante del sector que pidió el anonimato. Perdón, son nueve las bombas que van a cobrar el precio internacional. Sostuvo la fuente que la medida parece un primer avance para ir evaluando su impacto y luego extenderla al resto del país. Es una medida que queda siempre en entredicho. Lamentablemente, el coronel Lugo no suministra información clara y precisa, mientras que la política de la comisión, Andy Rodríguez Araque, es la de hacer estos cambios bruscos sin previa notificación y aviso, afirmó la fuente consultada a tal cual tanto que se quejaban de la democracia, que hacía las cosas de forma inconsulta. Estos tipos aumentan la gasolina, aumentan el diésel, no le dicen nada a nadie. Bueno, ché, pa'lante, pues. Aumento del gasoil a 0.5 dólares por litro sorprendió al sector transporte, dice el pitazo. Conductores de Vargas, Miranda y Aragua se quedaron del nuevo precio mientras hacían la cola para surtirse de combustible diésel. De acuerdo con concesionales de las estaciones de servicio, la nueva modalidad fue aprobada inicialmente a un grupo de nueve expedios de combustible. Marco Pérez, conductor de un transporte de carga pesada, amaneció en una cola para cargar combustible que le permitirá cumplir su jornada laboral este lunes. Estacionado en las mediaciones del distribuidor El Trebole, en el estado Vargas se enteró de que debía contar por lo menos con 50 dólares para hacerse de los 100 litros de combustible, pues la estación de servicio fue autorizada por PDVSA para iniciar el cobro del gasoil a 50 centavos de dólar por litro. Estoy sorprendido porque no hubo ningún anuncio de su advertencia para los autobuseros o gandoleros. Esto va a incrementar los costos y los precios, analizó Pérez. La misma sorpresa que vivió el conductor Vargas se la vivieron en Miranda, Carabobo y Aragua, pues un total de nueve estaciones de servicio del centro del país recibieron este lunes la autorización de la Gerencia de Mercadeo Nacional de PDVSA, que los autorizaba a comercializar todos los combustibles a precio internacional. De esas nueve estaciones, siete despachan gasolina y gasoil y dos exclusivamente gasolina. Ayer se preguntaba Carlos Valero si existía el combustible subsidiado realmente y yo les diría si me lo piden la pregunta a mí que de hecho no existe el combustible subsidiado. Es mentira que el combustible que ahora ustedes van a pagar es un 10 centavos de bolívar por litro, es decir, aproximadamente un dólar por un tráqueo de combustible, sea un combustible subsidiado. Eso no es un combustible subsidiado, es más barato, pero usted paga eso haciendo ocho, nueve, diez horas de cola. ¿Cuál es la productividad perdida de su vida durante esas horas? Por ejemplo, por supuesto, en comunismo eso no importa, porque el comunismo es una fábrica de vago, entonces la mayoría de nosotros tenemos los días bastante desocupados y entonces nos resulta más barato ir a hacer la cola. Pero en una economía que produjera, que fuera capitalista, o que usted pudiera trabajar, eso no tendría ningún sentido. Usted preferiría probablemente gastarse los 20 dólares de gasolina y ganar mil o ganar mil quinientos dólares. O sea, el subsidio a la gasolina siempre fue uno de los subsidios más perversos de este país. Hay varios subsidios muy perversos. Un subsidio muy perverso fue el subsidio a la moneda. Cuando usted elimina el valor real de la moneda o distorsiona el valor real de la moneda, está distorsionando todos los precios de la economía, porque el precio de los precios es el precio de la moneda, por decirlo. Pero luego hay otros dos subsidios que son también muy perversos y yo creo que el subsidio a la energía en general fue muy perverso y lo estamos pagando hoy con apagones. Y el subsidio a la gasolina también fue muy perverso porque construyó un país de ficción, un país de autopista, un país de carros, un país de... Nunca permitió que hubiera eficiencia en el transporte ni de mercadería ni de personas, ni que se intentara la eficiencia con sistemas de transporte público masivos. Bueno, y hoy nuevamente lo estamos pagando, ¿no? Abrió también sin aviso y sin protesto. Ya son las 6.50 minutos de la mañana y me voy a tener que ir, así que déjenme apurar. Abrió sin aviso y sin protesto también. Finalmente, después de muchos días, el puente Simón Bolívar que comunica a Colombia y Venezuela, el exalcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez, informó este lunes 25 de octubre que el puente internacional Simón Bolívar en la frontera entre Venezuela y Colombia está totalmente abierto para el paso peatonal. El gobierno de Venezuela arrancó una prueba piloto, es decir, que a partir de este momento de las 7 am cualquier venezolano que quiera pasar por el puente Simón Bolívar a Colombia lo puede hacer. Y viceversa, don Amaris también, me imagino, ¿no? Asimismo, expresó que los venezolanos podrán pasar por la frontera este lunes desde las 7 am hasta las 11 am y luego para el regreso de 4 am pm a 7 pm. Mientras afirmó que a partir de este martes 26 de octubre el paso de la frontera será continuo desde las 7 am hasta las 7 pm. Esto se había anunciado desde hacía semanas, pero no lo habían aplicado. Universitarios empapelaron el ministerio y rechazaron presencia del chavismo en la UCB. Integrantes del movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela protestaron en las afueras del Ministerio de Educación en rechazo al nombramiento de Tivisei Lucena como ministra de universidades por la administración de Nicolás Maduro. Un grupo de estudiantes asistieron el 25 de octubre al ministerio para empapelar las paredes de la institución donde se pudo leer que 21 años de olvido no se arreglan con una comisión. El consejero universitario de la UCB, Jesús Mendoza, aseguró que estaba previsto el regreso a clases del 35 de octubre y hasta el momento las clases siguen de manera virtual. Esa es la realidad de las cosas. En la UCB no se iniciaron clases ayer. Maduro anunció una inversión de 40 millones de dólares para la UCB. Aseguró que en la Casa de Estudios se están ejecutando 44 frentes de obras con más de 1.100 obreros que trabajan en la reconstrucción estructural. Y se pregunta, José Guerra, diputado venezolano, de dónde salieron esos reales. Aquí el presupuesto es un chiste. Aquí se agarra real y se usa para lo que sea. O sea, la hacienda venezuela, hermano, la hacienda venezuela. Estos tipos no tienen un país, tienen una hacienda. La manejan a su leal saber y entender. Ni Gómez hacía algo como esta. Gómez Juan Vicente. Hablaba Enrique Capriles, por primera vez en ocho años asiste a Globovisión. Enrique Capriles, por primera vez en ocho años asistió a Globovisión. Asistió al programa de Vladimir Villegas. Obviamente, todos los que leímos su fin diciendo que iba al programa de Vladimir Villegas levantamos las cejas. Bueno, las cejas vuelven al estado normal porque Capriles dijo cosas que nadie se había atrevido a decir en Globovisión en mucho tiempo. Y le permitieron decirlas porque era Capriles. Signo de los tiempos. ¿Cambiarán las cosas en Venezuela? Se pregunta uno. No lo tiene claro. De cara a las elecciones regionales del 21 de noviembre, el dirigente político Enrique Capriles aseguró que el voto no es suficiente. Enfatizó que la oposición venezolana ha cometido errores, pero el gobierno ha cometido violaciones en el poder. Hemos cometido errores, por supuesto, pero en Miraflores no hay ninguno de los angelitos. Hemos tenido que lidiar con abusos, violaciones. Votar no es suficiente, pero dejar de votar tampoco. Es muy difícil para la oposición hacer campaña. Lo que yo le digo a la gente es que el remedio tampoco puede ser la apatía. No es el voto lo que resolverá todo de inmediato, pero estamos moviendo la partida, sostuvo. En la medida en que haya mayor participación, promoveremos más el cambio. El gobierno juega la abstención y la dispersión del voto. Desde hace cuanto, un dirigente del PSU no hace un casa por casa. Todos sus actos son cerrados y controlados. A juicio de Capriles, la unidad no es un fin, es un medio para lograr los cambios. Del mismo modo, el opositor precisó que la peor gestión que se ha visto en el Estado Miranda ha sido la de Héctor Rodríguez. En tal sentido, aseguró que la clave es clave. La clave es derrotar al chavismo. Yo les voy a decir una cosa. Héctor Rodríguez ni siquiera está haciendo campaña. Y no está haciendo campaña porque está tan seguro que entre Ocarix y Uzcategui va a ganar él que ni siquiera necesita hacer campaña. Sobre el caso Alex Saab, dijo Capriles que no es venganza, es justicia. Bueno, esto fue en una rueda de prensa. Dijo que Saab nunca fue un diplomático del gobierno de Nicolás Maduro. Eso se lo inventaron ahora en referencia al estatus que según el chavismo tiene el empresario barranquillero. Tenía el empresario barranquillero en el momento de su detención. Asimismo, Saab dijo que Capriles dijo que Saab es uno de los principales responsables de la crisis en Venezuela ya que bajo sus sesiones el chavismo le hizo creer a la gente que se preocupaba por el hambre. Vamos con tres o cuatro titulares más pero primero vamos con un momento de publicidad. C55, si su mascota tiene una necesidad. El sitio al que debe acudir es el consultorio veterinario del doctor Alfredo Coven en Santa Mónica. Más de 30 años de experiencia teniendo animales desde pesas, silvestres hasta caballos. Ofrecemos servicios de plan de vacunación, medicina interna, atención nutricional y cirugías reactivas además de peruquería canina. 661-1546 y 0414-1277-949 47014 0414-1977-7947 Daniel Arturo Michelén entre Calles Damas o Villalba y Manuel Díaz. Consultorio veterinario del doctor Alfredo Coven garantía total para el bienestar de su mascota. También hablarles de tema hospitalaria porque en estos momentos de COVID-19 repunte el COVID-19. todo lo que usted necesite para combatir el COVID-19 desde una mascarilla hasta un concentrador de oxígeno lo consigue en tecno-hospitalaria.com como ubicarnos 0212-919-9549 arroba tecno-hospitalaria en Instagram en www.tecno-hospitalaria.com y no vamos para servirle. Tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. COVID-19 cifra de referencia del Ministerio de Comunicación e Información 748 nuevos contagios 12 fallecimientos el doctor Julio Castro dice que al liberar las pocas barreras de lo público y lo dice en función del 7 más 7 solo queda al de queda al ciudadano protegerse. No hay rastro de los 4 pescadores de los 5 pescadores falconianos que llevan 5 días desaparecidos señala la onza y también hay 4 desaparecidos por un naufragio en Ciudad Guayana la lancha Trambucó en el río Caroní en un embalse de Ciudad Guayana entre los embalses de Caruachí y Macagua la embarcación partió con 5 personas una de ellas ya fue rescatada e identificada como Máximo González hay 4 personas desaparecidas. 6.57 minutos que este día sea todo lo que ustedes esperan de él si Dios quiere nos encontramos mañana. Chao. informe RCR presentó titulares de la mañana con Pedro García Otero TecnoHospitalaria.com la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos arroba Mazda 3 autopartes BCTLA tu tienda virtual de repuestos Mazda con mecánico a domicilio en Caracas en Santa Mónica consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova garantía total para el bienestar de su mascota este programa fue presentado por TecnoHospitalaria.com siempre damos soluciones TecnoHospitalaria.com la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos arroba Mazda 3 autopartes BCTLA tu tienda virtual de repuestos Mazda con mecánico a domicilio en Caracas en Santa Mónica consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova garantía total para el bienestar de su mascota RCR 750 AM porque lo bueno une el siguiente espacio educativo está dirigido a niños niñas y adolescentes RCR presenta una de su mascota de su mascota ¡Gracias!